¡Eh! ¡Mirad! ¡Es un gato atrapado en un árbol! Hay pocas cosas más sencillas que esto. Bien, de todo este escenario que vemos, ¿qué os daría ese cosquilleo? ¿Comérmelo? Por eso siempre llevo dos rebanadas de pan encima. No, deberíais... ...saborear, salarlo, sazonarlo, saltearlo, salpimentarlo, salvarlo. Quiero que lo sal... ¡Está clarísimo! ¡Quiero que lo salvéis! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Claro, claro! ¡Oh! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Oh! ¡Ese gato está defectuoso!